Como hemos anunciado con nosotros a Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herriabildu. Arnaldo Otegi, tal. Eguno, muy bien. Recién llegado además, ¿no? De Girona, precisamente. Sí, vinimos ayer. Bueno, ayer vinimos de Barcelona. Primero estuvimos en Girona porque tenía el mítiz central allí, Escarra Republicana. Y luego hemos estado en Barcelona. Y sí, pues cansadito porque el coche cansa, pero bueno, bien. Muchas horas de viaje, pero bien. Estamos otra vez aquí. ¿Qué impresión tiene de estas elecciones en Cataluña? Pues yo creo un poco la que teníamos aquí, ¿no? Hay muchas expectativas, pero hay pocas certezas y muchas incertidumbres, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que se van a despejar el 14. La primera es quién va a ganar las elecciones, porque ahí todo parece indicar que hay, pues bueno, una agenda muy apretada en términos electorales entre más de Juspelkatt y Escarra, que parece que Escarra tiene una cierta ventaja, pero bueno, está el PSC también. Otra de las cuestiones es que se va a dilucidar probablemente si Vox le da el sorpaso al PP, que parece que sí. Y parece también apuntar, por lo que dicen allí, que el PDCAT se quedará fuera del Parlamento, ¿no? Con todo eso vamos a ver qué pasa el 15, porque lo importante es lo que pasa el 14, pero tan importante como lo que pasa el 14 es ¿y qué hacemos el 15? Y luego un ambiente, pues como nos ocurrió aquí, ¿no? Con el COVID en medio, con muchas medidas de seguridad. ¿Te parece razonable que se celebren estas elecciones? A mí no, a mí me parece que no, porque además la Generalitat hizo una apuesta por suspenderlas, ¿no? Pero el tribunal lo echó para atrás, ¿no? Ha ocurrido un poco como los bares aquí, ¿no? En aquel entonces algunos aquí decían que la Generalitat no había sido capaz de fundamentar en términos sólidos y en términos jurídicos el aplazamiento de las elecciones y aquí parece que ha ocurrido lo mismo. Ahora se dice que es que el gobierno vasco no ha sido capaz de fundamentar en términos sólidos jurídicos la elección de los bares. Allí la Generalitat hacía una apuesta por hacerlas en mayo, pero el tribunal impuso la cita electoral, ¿no? Y entonces están obligados a hacer las elecciones en unas condiciones, desde mi punto de vista, en las que la salud pública debería primar, ¿no? Ya sabe que además hubo insinaciones diciendo, ¿cómo? Arnaldo Tequis ha saltado el confinamiento perimetral. Bueno, pero... ¿En Escadí? Sí, claro, pero yo voy a trabajar y yo creo que para trabajar hace falta un permiso que yo tenía de Esquerra Republicana de Euskal Herria Bildu. Y aparte lo dijo un señor que suele ir habitualmente a Madrid, ¿no? Y me parece que es coger el rábano por las hojas, ¿no? Yo no me he saltado ningún confinamiento perimetral. Yo he ido a militar a Cataluña. Bueno, unos saltan el confinamiento perimetral para ir a jugar al golf y yo me voy para acompañar a los presos allí. Esta es la diferencia. Quien quiera que compare y busque la comparación. Bueno, hablando de estas cuestiones, ha mencionado ya el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, claro. ¿Qué le parece la decisión que ha adoptado el tribunal? Pues tengo una reflexión general que hacer. En primer lugar, dos reflexiones, ¿no? La primera es, llevamos tiempo diciendo, y Euskal Herria Bildu fue la primera que dijo, ya en febrero nosotros apuntábamos e hicimos una interpelación al gobierno vasco diciendo si estábamos preparados o no para lo que se nos venía encima de Wuhan. En febrero. Y fuimos los primeros en adoptar una posición clara de suspensión de elecciones, de tomar medidas muy drásticas. Nosotros siempre fuimos partidarios de primar la salud pública sobre la economía y lo que dijimos es que hay que salvar las dos, pero evidentemente sin salud pública no hay economía. Bueno, aquí se ha adoptado por una estrategia de combinación que al final nos lleva a que ni somos capaces de controlar la pandemia ni somos capaces de habilitar dinámicas que construyan economía y que hagan que la economía crezca porque no crece. Entonces, lo que decimos es, ¿qué es lo que ocurre con la hostelería? Yo he sido hostelero, mi familia ha sido hostelera, yo sé bien qué pasa en la hostelería. Y lo que dicen es, aquí el problema es que si ustedes no rescatan este sector, pues nosotros nos vamos a la ruina. Y entonces lo que ven es, en este país y en este estado, se ha rescatado a la banca, se ha rescatado a las grandes empresas, se ha rescatado a todo el mundo y a la hostelería no. Bien. El problema es que cuando dicen que efectivamente la hostelería no es la culpable, tienen razón, pero es evidente también que si se promueve la actividad social y si se promueve la interacción social, los contagios suben. Y esto es una ecuación muy simple que Euskalaría Bildu viene planteando desde el inicio. A más movilidad, más integración social, más contagios. A más contagios, más ingresos. A más ingresos, más UCIs. A más UCIs, más muertos. Ya está. Y lo que exigimos es que se hable claro a la gente y se diga, esto es así. Ahora, a partir de ahí, usted tome las decisiones que tenga que tomar. Y la autoridad pública tiene que tomar decisiones, aunque sean impopulares. Entonces, a mí no deja de sorprenderme que al final sea la judicatura la que tome estas decisiones. Yo entiendo bien lo que es la división de poderes, pero la división de poderes en este estado es un poco, por lo menos, un poco sospechosa de no serlo tanto. Por ejemplo, está ocurriendo en Cataluña. Los presos están saliendo de permiso para hacer campaña y todo el mundo y todo el mundo sabe que no ha sido recurrido el permiso porque estamos en campaña y esto les puede victimizar, les puede dar votos. Y todo el mundo sabe que el lunes el fiscal recurrirá. Entonces, a mí se me hace un poco chocante que la judicatura prime determinada actividad económica por encima de la salud pública. La salud pública es lo primero. Dicho esto, lo que sí me sorprende también es que la hostelería, además de pedir la reapertura, lo que no exija es a la administración pública que se rescate al sector porque si se rescata al sector no hace falta abrirlo y si no se abre hay menos movilidad. No es un problema de los bares y de que la gente consuma los bares, es un problema de movilidad social y de interacción social. Si los bares están abiertos hay más interacción social. Si hay más interacción social hay más contagios. Vamos a decirle a la gente claramente lo que pasa, que todo el mundo lo ve y esta es mi impresión y mi impresión es que entre la vacuna, entre una administración pública que no adopta responsabilidades a la que se le está viendo prácticamente todas las costuras en esta crisis, pues estamos en donde estamos y claro, y ahora empiezan a anunciar la cuarta ola. Bien, pues muy bien, pues a eso vamos. De todas formas, desde la propia administración se dice es fácil hacer la crítica desde fuera, ¿no? Evidentemente y todo el mundo es consciente de que no es una situación fácil y además, bueno, estas cosas ocurren en todas las latitudes, salvo en aquellos países que han tomado otra determinación, pero que evidentemente a nivel cultural y político tienen que ver poco con esto, o sea, en los países orientales, digamos, en China, en Corea, en Australia, es que usted se imagina aquí que haya el campeonato europeo de fútbol que quieren traer y estén todos los jugadores sin salir del hotel, sin poder entrenar. Eso es lo que se ha hecho en Australia con el Open. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que han jugado con público. ¿Por qué? Porque hay cero casos en Australia. Bien, pues ya podíamos aprender. Esto aquí sería imposible, imposible de hacer. Entonces, lo que decimos es, no es fácil, pero tienes que tomar una decisión. La decisión que es convivir con el virus. Bien, pues convivamos con el virus, pero luego no nos llevemos las manos a la cabeza. Convivir con el virus significa que va a haber contagios, ingresos, UCI y muertos. Ya está. Bueno, eso dicen, eso también pasa con la gripe. Bien, 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 pero hablemosle claro a la gente. Estas medidas van a traer como consecuencia probablemente el aumento de los casos. Segundo, habilítese recursos financieros para sostener a la hostelería porque ahora precisamente tenemos una posibilidad y es la de endeudamiento que antes no teníamos. Pues habrá que endeudarse. No es que nos guste endeudarnos, pero lo que decimos es, bueno, mediante la deuda nos podemos dotar de recursos financieros para sostener el sector. Y esto es lo que estamos planteando, diciendo, no es fácil, evidentemente, pero hay que tomar decisiones. Y nosotros tenemos la impresión de que estamos en estos tres territorios frente a una administración pública. Oiga, pásalo de Zaldívar, la culpa es de la empresa. ¿Quién ha concedido a la empresa la concesión? Ustedes. ¿La han vigilado? No, pero la culpa es de la empresa. Bien, ¿de quién es la culpa de que hablan los bares? Del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿De quién es la culpa de que no puedo tomar decisiones? De Madrid. ¿Y de quién es la culpa de todo lo que ocurre? Pues de Arnaldo Tegui, de Euskal Herria, y ya está. Mientras cargos públicos se vacunan por delante de la gente, mientras descubren que hay arena en la concha de San Sebastián, mientras un tipo que nos ha puesto restricciones se va a jugar al golf, que yo no voy a negar que es un deporte. Hombre, muy popular no es, pero bueno, cada uno hace el deporte que quiere. Y mientras todas estas cosas pasan, lo que queda en evidencia no es como tú bien apuntabas, de que esto no sea difícil. Lo que está manifestándose con algo absolutamente claro es, uno, no hay oasis, se ha caído el escenario, y dos, hay un modo de gobernar y de compromiso en la política pública que está haciendo aguas por todas partes. Así que, bueno, la crítica de la gestión queda clara, ¿no? Con todo lo que ha manifestado la crítica de la gestión del propio gobierno vasco, en general. Lo han hecho también, no solamente con la pandemia, lo han hecho con los presupuestos también, ¿no? Con el planteamiento de presupuestos. Bueno, al final, ellos decidieron que tenía mayoría absoluta, claro, es que hay una cosa que hay que tener en cuenta desde mi punto de vista, es decir, cuando no tenía mayoría absoluta no negociaban, pues claro, cuando tenía mayoría absoluta negociaba menos. Para mí es un estilo de gobierno que lo voy a decir con una palabra lo más suave posible, ¿no? Pero es un estilo de gobierno un poco autoritario y que además, desde mi punto de vista, refleja un modelo de gobernanza que hace aguas. Es decir, cuando tú estás en medio de una pandemia sanitaria con consecuencias económicas y sociales, nosotros estamos un poco como predicando en el desierto, ¿no? Decimos, ¿qué sentido tiene que no nos sentemos alrededor de una mesa todo el mundo? Las fuerzas institucionales, económicas, universitarias, todo el mundo, las organizaciones sociales para hacerle frente. No, pues no hay manera de hacerlo. Ahora estamos en el debate de los fondos europeos. Tenemos unos retos de década que todo el mundo dice que en diez años va a cambiar el planeta. La digitalización, el reto energético, la igualdad, los cuidados de la gente. ¿Aquí cuándo hacemos un debate sobre cómo vamos a cuidar a la gente? Y lo que decimos es, oiga, para eso hay unos fondos europeos que la comisaria Mazzucato ha definido exactamente para qué son. No son para hacer trenes de alta velocidad. No, no son para eso. Son para cuidados, para sanidad, para educación. Tenemos la posibilidad de recibir una parte de esos fondos. No tendría sentido y lógica que fuéramos, primero, todos juntos a Madrid a reivindicar el máximo de los fondos posibles y, dos, ponernos de acuerdo para qué los queremos utilizar. No hay manera. No hay manera. Al final, eso será otra oportunidad perdida y lo que decimos es, esto no puede ser. esto forma parte de un modelo de gobernanza que empieza a hacer aguas y que está dando síntomas evidentes de agotamiento desde nuestro punto de vista. Lo que pasa es que también las acusaciones van hacia su formación, hacia Oskala Riabildu, que dicen que ustedes lo que han decidido es echarle un pulso directamente ya al Partido Nacionalista Vasco y están en pleno enfrentamiento. Bueno, yo no diría que estamos en pleno enfrentamiento, tenemos proyectos diferentes, pero nosotros en la legislatura pasada hicimos un gran acuerdo sobre el estatus político con el Partido Nacionalista Vasco. y hemos alcanzado acuerdos con ellos. Es que aquí hay un mantra que tratan de introducir de que es que nosotros no somos, es que hemos llegado a acuerdos con el PSOE, es que hemos llegado a acuerdos con Podemos, es que hemos llegado a acuerdos con todo el mundo, incluido con el PNV. Entonces, nosotros llegamos a acuerdos que favorecen los intereses de la gente. Entonces, no tenemos un interés especial en tener un pulso con el PNV. No, somos la alternativa, que es una cosa que no acaban de entender. Es decir, en todos los países europeos que nos rodean, la oposición hace oposición y a estos lo que hacen es, a veces, oposición a la oposición y tratan de proyectar una imagen de Euskal Herria Bildu que no es real y tratan de poner encima de la mesa debates que tratan de hacer un poco lo que hace el chipirón, que es extender la tinta de calamar para que no se hable de otras cosas. Y cada vez que tienen un problema pasan cosas. Hay incidentes, alguien quema un contenedor, aparecen unas pintadas. Esto ya habría que hacer un estudio sobre... Pero eso me da la sensación de que tiene que ver con una conspiración. No, yo no soy de teorías conspirativas, pero es evidente... Pero usted me está insinuando que... Pero siempre pasan cosas. Es una cosa curiosa. Alguien está provocando eso y que ustedes no tienen responsabilidades. Nosotros... Es curioso, por ejemplo, que a nosotros se nos diga que digamos a la gente que cumpla la normativa. Pero si hemos sido los primeros en exigir medidas drásticas... O sea, nosotros no amparamos las conductas antisociales. Que, como dirían, en Cuba las hacen elementos antisociales. No, no, no estamos con eso. No estamos de acuerdo con que se ataque con alcantarillas a la chanza. Que eso... Yo me gustaría que alguien me lo explicara cómo se hace. Porque acabamos de estar paseando por Bilbao y hemos estado mirando alcantarillas y diciendo, joder, porque no hay ni una foto, ni un elemento gráfico. Entonces lo que decimos es, ¿ustedes están a favor de conductas antisociales? No. ¿Están a favor de que la gente actúe con responsabilidad? Por supuesto. Pero no estamos de acuerdo con un modelo policial que pega a la gente. Aunque esa gente esté manteniendo... Hay otras formas de proceder y las hemos visto en este país. Las hemos visto. Entonces lo que decimos es, ¿por qué no hacemos un esfuerzo por hablar del modelo policial? Hablamos del modelo policial. ¿Qué modelo de policía queremos? Porque a nosotros se nos acusa de tener una especie de, no sé, como diría, en origen, algo contra la Archancha. Oiga, la Archancha se construye y se monta en este país con un gobierno de un lendakari llamado Aguirre que encarga su puesta en marcha a un tal Telesforo de Monzón. diputado de Rivatasuna que es el que pone en marcha la Archancha en este país. Y lo que decimos es, lo que habría que hacer es recuperar la idea de una policía democrática, popular, Euskalún, que no contempla de manera corporativa algún tipo de actuaciones que son criticables. Nosotros no criticamos por criticarnos. Parece que romperle la mandíbula a un argentino en Donosti no es de recibo. que golpear a un militante sindical y romperle la nariz pues no es de recibo. Es el único caso en el que el lendakari ha pedido perdón. ¿Y la diferencia cuál es? La diferencia es que te han filmado y el delegado es de comisiones. Porque si fuera de la izquierda abertal estaría justificado. Porque con el argentino no ha habido peticiones de perdón. Entonces, lo que decimos es, ¿podemos ser capaces de recuperar muchos de los instrumentos que nos dimos a nosotros mismos y ponerlos en la buena dirección? Porque si no, me da la impresión de que la calidad democrática del país está bajando mucho, de que el debate está bajando mucho y de que algunos, como decía ayer en mi blog, tienen mucho interés en entrar al barro y no a los debates de verdad. Sí, precisamente en ese artículo de opinión en el que decía que usted no quiere entrar al fango ni entrar a los insultos, pero sí que es cierto que ha sido señalado y especialmente por el Partido Nacional Estabasco y supongo que entre líneas todos leemos lo que usted también quiere decir, que no quiere entrar en ese enfrentamiento con el Partido Nacional Estabasco porque no atiende a sus acusaciones. Se le acusó de lo de la moscorra borroca, de estar detrás, por ejemplo, de la izquierda de Berchale. Algunos lo elevaron y dijeron, no, no, esto no es moscorra borroca, esto es la cale borroca pura y dura que vuelve aquí y detrás están los de siempre. Eso es lo que se dijo, a fin de cuentas. Claro, porque se miente y además me parece que se frivoliza y ese es muy responsable. O sea, todos tenemos imágenes de lo que era la cale borroca en nuestro país y todo el mundo sabe lo que era. ¿Y alguien cree que lo que ha sucedido en estos días es eso? No, todo el mundo sabe que eso es mentira. Lo que hay es un cierto interés por reavivar debates en lo que coincide la derecha española y la derecha vasca, que es, vamos a sacar este tema para no hablar de los dos señores que han sido cargos públicos del PNU durante muchos años y se han colado de la vacunación, del que va a jugar al golf, de lo que pasa en Zaldívar, de lo que pasa en el metro. Entonces, yo creo que este interés por tratar de desviar permanentemente la atención obedece a una debilidad de tus posiciones. Es decir, si tú tienes tus posiciones sólidas no necesitas hacer este tipo de debates. Todo el mundo sabe que no estamos detrás de eso. Todo el mundo sabe que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Que nosotros hemos sido los primeros en pedir medidas drásticas para hacer frente a la paz pandemia sanitaria. Hay un intento evidente de desviar la atención. ¿Por qué? Porque, como digo otra vez, el modelo de gobernanza y el oasis está haciendo aguas y esto lo está viendo la gente. Y esto, desde nuestro punto de vista, refleja un agotamiento de un cierto ciclo político largo. Están pasando cosas que a determinado partido político nunca le pasaban en este país y les están empezando a pasar. porque, entre otras cosas, me imagino que ese modelo de gobernanza se va gritando con el tiempo y es normal. Entonces, frente a eso, lo que nosotros y nosotras planteamos es no es mejor hacer un debate con una cierta altura intelectual. A mí lo de Moscorra Borroca me parece una frivolidad absoluta con lo que ha pasado a este país. Es decir, porque, evidentemente, poner calificativos es lo más fácil del mundo. Pero, por ejemplo, hemos escuchado decir que 200 jóvenes en San Sebastián se han enfrentado al Chanta Lanzando. ¿Usted ha visto alguna foto? Nosotros no hemos visto ninguna foto. Las hemos pedido, no hemos obtenido respuesta. Hemos visto, sí, una conexión en directo con la parte vieja de San Sebastián en prime time en la que no había nadie y se hablaba de incidentes. Hemos visto a un señor de un sindicato policial que parecía Jusapol. Que un sindicato policial en este país, con lo que hemos pasado en este país, ponga fotos de dos dirigentes políticos señalándoles con el dedo esto es Jusapol. ¿Esto qué es? Y frente a eso nosotros no decimos estos señores y les ponemos adjetivos. Lo que decimos es ¿y si aprovechamos la ocasión para hablar del modelo policial? de lo que hay ahí, de determinadas actitudes. ¿Qué es eso de tirar a dar? Con lo que ha pasado en este país es que ese mismo sindicato es el que se opuso a que se juzgara a la gente que mató a Inigo Caracas. Son los mismos. Entonces, yo no me estoy metiendo personalmente ni con las arzañas ni con el cuerpo. Lo que estoy señalando es ¿nosotros construimos en este país una policía para que haga estas cosas? No. Todo el mundo estábamos de acuerdo en qué policía queríamos para este país. Y teníamos una concepción bastante nítida en una dirección y es como la que hemos sufrido no. Queremos una diferente. Yo me acuerdo que en aquel entonces el PNV abogaba por una policía estilo británico, estilo Bobby. Bueno, luego todos hemos tenido responsabilidades en la deriva de esa policía. Yo no estoy riendo a las mías. Lo que digo es podemos pasar nosotros 15 años hablando de esto o nos ponemos en serio a hablar de los cuidados en este país, de la sanidad en este país, de la educación en este país, y de la policía de este país qué policía queremos. Y yo creo que esta es la oportunidad. Ahora, si alguien quiere seguir en el fango, que siga. Nosotros no vamos a seguir. Bueno, de todas formas, ustedes creen que hay mucha tinta de chipirón como ha mencionado antes que estamos hablando del fango. Ha mencionado y lo ha insinuado ya en un par de ocasiones acerca de no solamente la gestión de la Consejería de Salud y ha mencionado a los altos cargos que desde los hospitales pues adelantaron el proceso de vacunación. Uno fue destituido, otro cesado. ¿Pero cree que la responsabilidad tenía que haber llegado más arriba? Es decir, ¿usted pide algo más? Hombre, nosotros hemos señalado a la consejera en el sentido de que mintió y ha sido evidente que ha mentido. Y se le está... Pero no es porque yo no tengo nada contra esa persona a nivel personal. Lo que digo es que a nivel político es insostenible su situación. Y me parece que lo que ocurrió con estas dos personas es significativo de ese modelo de gobernanza que he señalado. Estos son consecuencias de un modelo de gobernar en el que hay gente que se piensa que está por encima del resto y hace estas cosas. Y me parece que esto lo grave ya no es que sea consecuencia de un modelo de gobernar sino ¿qué proyecta esto frente a la ciudadanía? Pues la existencia de una élite de una casta que tiene privilegios frente a la mayoría de la gente a la que se le exige después que haga sacrificios. Pero tú ¿con qué autoridad moral esta administración le va a exigir sacrificios a la gente si la gente lo que ve es que quienes han sido grandes cargos públicos y políticos en el país y no me estoy refiriendo ya a un partido político yo digo si no somos capaces de entender que se está produciendo con estos hechos un alejamiento cada vez mayor entre la ciudadanía y la política porque yo no entiendo la política como la ocupación de cargos públicos yo entiendo la política como la ocupación militante comprometida con resolver problemas de la gente si no nos damos cuenta de eso nos llevaremos las manos a la cabeza porque los índices de abstención serán cada vez mayores y porque la extrema derecha ocupará el lugar de todos los insatisfechos con recetas fáciles recetas racistas recetas contra la inmigración etcétera porque en definitiva el debate que se va a producir es que alguien tiene que poner orden en este país y nosotros somos partidos de poner orden pero no de poner un orden autoritario sino poner un orden alternativo un orden que atienda a la gente y que se comprometa con el país y que sea honesto con el país y que le diga las cosas a la gente pues con honestidad de cara hablándole con como si fueran gente adulta porque yo tengo la impresión de que a veces nos hablan como si fuéramos niños en el tema de la pandemia evidentemente esto es muy fácil es muy fácil más movilidad más interacción social más contagios más hospitalizaciones más UCI más muertos ya está oiga usted pero por encima de eso está la economía bien pero asumamos las consecuencias seamos adultos y me da la impresión de que además nos quieren tomar el pelo es decir yo me acuerdo de un cartel famoso durante la transición que seguro que conoceréis que se puso mucho en Bilbao que además no era de la izquierda era de Mekka que decía aquello de nos mean y dicen que llueve pues eso es lo que un poco tiene la sensación la gente y tenemos nosotros pues Arnold Lotequi coordenador general de Euskal Herriabildo me quedan muchas cosas en el tintero así que aprovecharemos otra visita bueno y felicitaciones a la Teti por ganar la Supercopa bueno bueno sí sí bueno y las otras dos que nos quedan por ganar este año vamos a ver vamos a ver yo espero que ganéis dos y nosotros ganemos una es que ricasco vale mi es que por favor